No voy a entrar en eso, pero vamos, no hemos jugado ni en albero, ni en tierra, o sea, hemos jugado un césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada, y un césped que era igual para los dos. Me parece que no haría nada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo, o sea, es para sus condiciones técnicas. Quiero decir que al final cada uno juega con las herramientas que tiene. No hemos embarrado nada, no hemos hecho nada, se pueden hacer cosas muy malas, y nosotros lo que hemos hecho es jugar en las condiciones que pensábamos que nos sea el mejor. Dentro de que nosotros, nuestro ataque más prometedor, sabríamos que sería el ataque rápido, y que en el ataque rápido el campo lento nos perjudicaba, pero aún así hemos hecho lo que teníamos que hacer. Seguimos hablando de fútbol, no estamos hablando de Fórmula 1 ni de nada, no de los neumáticos ni nada de eso, me parece normal. Y esto ha pasado toda la vida. ¿Estamos dentro del reglamento? Sí. Pues ya está, perfecto. Dentro del reglamento, pues ya está. Neumático duro, neumático blando, no tengo medio. No, no tengo miedo. Gracias.